Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos constantemente aquí en con Bolívar y en TV y en CTV. Comenzamos una semana llena de muchas noticias y compartimos con ustedes nuestros criterios y nuestras investigaciones a fin de orientarles cada minuto, cada segundo y cada día que pasa con tal de traerles un periodismo ético, veraz, investigado para gente ocupada, para gente que anda buscando una información seria y contrastada. Eso es lo que hacemos cada día aquí en con Bolívar. Bien, hoy quiero hablar con ustedes sobre el derroche de dinero en la República Dominicana, que no se sabe quién podrá defendernos después de todo este despliegue económico que nos mantiene al borde de la desaparición, fruto de que han hipotecado el país, lo han perdido y cada día se le toma más dinero prestado a cualquiera que dé dinero, sin importar futuro y sin importar nada. Pero veamos qué trae este análisis de este día para cada uno de ustedes. Administrar dinero no es tema de difícil comprensión, no así su ejecución en virtud de que a quienes les compete desarrollar dichas acciones son seres humanos plagados de muchas debilidades, limitaciones y carencia de disciplina fundamentalmente. Hay personas, empresas y gobiernos con capacidad sobrada para generar ingresos suficientes para dejar satisfechas sus necesidades más acuciantes y las de sus semejantes. Pero el mero hecho de no disponer de la capacidad de administrar el dinero incurren con mucha frecuencia en deudas que podrían evitarse, pero por no ajustarse a lo que realmente se necesita, tienden a vivir una vida poco austera, perdiendo el sentido del futuro, ya que piensan que la vida se limita a sólo un día. En los viejos imperios babilónico, egipcio, romano y otros, se incurría en consumir o despilfarrar todo lo que se producía, sin tener presente que la vida continuaba su agitado curso y que el porvenir podía depararle un sinnúmero de necesidades agudizadas estas debido a los fenómenos naturales teniendo que auxiliarse de otros pueblos que si realizaban sus reservas estratégicas. De ahí que se recurre al dicho que dice guarda pan para mayo, harina para abril, que a todo pijotero le gusta pedir. Resultado de esas experiencias, dichos imperios, comenzaron a reservar el excedente de sus productos a los fines de utilizarlos en los momentos de carencia o de vaca flaca. De ahí que el ser humano comprendió la necesidad de arrogarse el deber de hacer provisiones de recursos e inicia aplicando técnicas presupuestales que le permitirá planificar y controlar sus actividades cuantitativas y cualitativas. Ya con dichos conocimientos se inició en la formulación y ejecución de los presupuestos, pero en la medida que pasaba el tiempo incurría cada día más en cubrir sus necesidades excesivas con dinero que no generaba por cuenta propia, cayendo en faltantes de fondos hoy conocidos como déficits. Déficits presupuestales a ser financiados por deudas o préstamos que en las empresas pueden ser el resultado de emisiones de bonos o capital de deuda o de capital accionario. Mientras los gobiernos nacionales y locales incurrían en deuda pública a través de préstamos o emisión de bonos soberanos, la deuda pública no es más que el conjunto de obligaciones que debe cumplir el Estado como resultado de los préstamos recibidos en un período determinado que constituye el plazo de la deuda. Todo préstamo monetario descansa en la creencia, confianza y fe de parte del prestamista en que el prestatario está dispuesto a cumplir con el deber de devolver el dinero recibido. El Estado recibe préstamos basados en su crédito público o confianza mediante la capacidad política, económica, moral y jurídica de un Estado para obtener dinero en préstamo apoyado en la confianza que goza por el patrimonio y recursos que pueda disponer. Los gobiernos gubernamentales para cubrir los excesos de gastos sobre los ingresos recurren a dichos empréstitos o emisiones de bonos de Hacienda, los cuales producen efectos sobre la economía alterando el consumo, el ahorro y las inversiones como consecuencia de los importes pagados y recibidos por los distintos sujetos de la economía. La deuda como parte de la política fiscal debe ser programada considerando la manera de estructuración del plan de desarrollo de un gobierno a fin de que cumpla un rol dinámico en su programación y ejecución. En su programación para ello se consideran aspectos como monto, oportunidad de los empréstitos y las demás condiciones de las emisiones y contrataciones. Tanto el dinero producto de las recaudaciones como de deuda debe ser bien gestionado, de lo contrario se estaría incurriendo periódicamente en nuevos préstamos, deuda que podría evitarse si realmente se aplican los recursos con criterio de economicidad. Publicaciones recientes dan cuenta que la deuda pública de República Dominicana crece 702 millones de pesos por día y esta representa de forma consolidada el 49.2 por ciento del Producto Interno Bruto al mes de septiembre del año 2019. Conforme datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indican que la República Dominicana adeuda un total de 43 mil 738 millones de dólares por compromisos locales e internacionales. De dicha deuda un total de 53.5 por ciento, unos 23 mil 387.6 millones de dólares, representa compromisos con acreedores extranjeros, bonistas multilaterales y otras naciones. Mientras, que el 46.5 por ciento restante, 20 mil 305.5 millones de dólares corresponde a deudas domésticas con bonistas locales, bancos, Banco Central de la República Dominicana y la del propio emisor. Se critica acremente que el país debe mantener la sostenibilidad de su deuda que involucre un ajuste de carácter fiscal, entre otras medidas. El Fondo Monetario Internacional, FMI, estimó que el país cerraría el año 2019 con una deuda consolidada de un 52.9 por ciento del Producto Interno Bruto y que en este 2020 alcanzaría a 53.5 por ciento del PIB. La deuda consolidada del Banco Central de la República Dominicana se situaba a septiembre pasado en 12 mil millones 64.4 millones de dólares, representando un aumento de un 1.6 por ciento con respecto al año anterior. Se espera que de ser aprobado por el Poder Legislativo el proyecto de ley que dispondrá que la deuda que tiene el Poder Ejecutivo por el auxilio financiero otorgado por el Banco Central para resolver la crisis bancaria del año 2003, será manejado mediante un fideo y comiso a través del cual se administrarán los certificados emitidos por el emisor para compensar sus pérdidas. Los títulos se remetirán a medida que venzan a fin de sacarlos del balance del Banco Central de la República Dominicana, lo que quiere decir que se dejarán de emitir o subastar nuevos certificados. Como se advierte, las autoridades gubernamentales no han sido buenos administradores de los ingresos ni de los gastos, ya que años tras años tienden a endeudarse cada vez más sin medir los efectos y consecuencias que genera el endeudarse, pues cada vez que se toma prestado, dicho compromiso debe pagarse con creces que aunque ahora no se sienten, las consecuencias negativas de dichas obligaciones, las actuales y futuras generaciones tendrán que responder con menor calidad de vida. Las próximas autoridades que asumirán sus funciones en este agosto 2020 tendrán que desmontar paulatinamente la carga pesada que representa dicho endeudamiento, pero será un proceso largo y tortuoso a menos que dichas autoridades continúen aplicando la política de endeudamiento que cada año el gobierno actual aplica con todas sus consecuencias. Para llevar a cabo ese desmonte tendrán que llevar a efecto la cacareada reforma fiscal integral, ajustar el despilfarro y procurar gastar de manera frugal aplicando un gasto público con calidad. Se habla mucho sobre las alternativas para corregir este derroche de dinero que cubre el ciudadano trabajador con sus exiguos ingresos a través del pago de impuestos, pero si no se aplica la disciplina en el uso racional de los ingresos, de nada valdrá el tratar de disminuir simple y llanamente el endeudamiento que hoy enfrenta la República Dominicana, producto de muchas irregularidades, entre ellas el escape de dinero a través de la corrupción administrativa. Nos endeudaron la gente del PLD, nos endeudaron los políticos que han dirigido el país en los últimos 25 años, nos endeudaron de una manera tal que prácticamente no tenemos nada porque todo, todo se lo han llevado en función de que han pedido mucho dinero prestado y han tenido que pagar con las minas y con otros recursos. Tal es el caso que incluso hay quienes alegan que la capa freática de tierra negra de Moca ha sido vendida a un país extranjero y que esa es la causa de las tantas construcciones en un pueblo eminentemente agrícola. Los dominicanos, si no nos ponemos seriamente a pensar en nuestro futuro, la vamos a pasar muy mal. De hecho, nuestra juventud no está pensando en nada, está pensando en el momento. Nuestros ancianos no tienen su seguro garantizado. Y nuestras mujeres, ustedes ven cuál es la situación. En materia de educación, cada día estamos más atrasados y en peor situación de cara a un crecimiento como debe ser. Nos hundieron los políticos, nos destruyeron los políticos. Los que un día dijeron que defenderían el país, lo han convertido en un retrete inmundo que nadie quiere sentarse en él. La república dominicana está endeudada. La república dominicana está acorralada. La república dominicana no avizora un futuro promisorio para las presentes y futuras generaciones. Todo va a depender de qué actitud asumamos los dominicanos este febrero y el próximo mayo en interés de hacer un cambio selectivo con un bisturí para poder realizar una verdadera operación quirúrgica política para salir de una manada de borregos que más que políticos son ladrones consumados. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos, darle a la campanita para notificarle y mandar estos materiales informativos a sus amistades a través de su celular, a través de su email, a través de su cuenta de Instagram o en cualquiera de las cuentas de las redes sociales que tengan a manos. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario. Bye, bye. ¡Gracias!